bueno 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 ya hay fechas señoras y señores para la pelea del panterita neri con el monstruo japonés y señoras y señores con la hoy en agua y fecha 6 de mayo eso es como el mismo fin de semana de canelo no canelo es el fin de semana del 5 de mayo para el 4 entonces va a ser en el tokyo don ahí caben 55 mil personas este es un evento grande este es un evento grande para japón este es un evento grande para el boxeo mexicano para méxico este es un evento grande para el boxeo y me pregunto yo aquí y es lo que le quiero preguntar a ustedes porque cuando se anunció que el panterita era el que venía les pregunté y hablamos de eso por varios días el panterita neri le gana al japonés le ganan a hoy en agua si se prepara el ciento por ciento que sigue siendo la gran pregunta con el panterita neri le ganará sí o no eso es lo que yo me pregunto en este análisis que quiero hacer hacer con ustedes y quiero que ustedes sean interactivos con nosotros yo lo veo muy difícil para el panterita neri complicado no imposible ni mucho menos y como digo siempre nunca duden de un guerrero mexicano en ninguna circunstancia la historia está llena de guerreros mexicanos superando adversidades en el ring y ganando peleas que nadie pensó que podían ganar panterita neri puede hacerlo calidad tiene pegada tiene boxeo tiene el problema con el panterita ha sido su su capacidad para estar concentrado su capacidad para dar el ciento por ciento en el entrenamiento su capacidad para llegar con todo lo que se necesita a una cita como esta esta es la pelea más grande para el panterita neri en su carrera en su carrera y tiene una oportunidad una oportunidad histórica una oportunidad histórica de vencer nada más y nada menos que a este hombre japonés en agua que parece invencible que nadie lo ha vencido y que sigue destrozando rivales que viene de ser el boxeador del año en el 20 23 que viene de liquidar a todos los rivales le fue folton lo liquidó en 122 y dos títulos después con marlon tapales con él en el filipino lo lo que yo también a los dos lo que yo y se quedó con el título entonces impresionante cuando vemos lo que hace este señor da hoy en agua pero ahí está el panterita neri ahí está el panterita neri ahí está el hombre ciento veintidós libras con la oportunidad única de hacerlo lo puede hacer repito yo creo que sí pero lo veo muy difícil yo no puedo engañar aquí para mí decir el panterita neri es el hombre que va a ganar que va a vencer no yo veo favorito y veo claro favorito ahora hoy en agua les tengo que decir lo veo con los favoritos creo que las combinaciones de él son más duras creo que gasta menos golpes tal vez el panterito tiene el golpe más duro pero creo que en agua aguanta y creo que en agua está en su en su escenario está en su ambiente está en su agua está como pesa en el agua en japón hay muchos que me preguntan y dice bueno pero por qué en agua no sale de japón ha peleado tres veces fuera de japón estaba leyendo el dinero del agua está en japón el tokyo don 55 mil personas si no me equivoco que fue donde peleó maitais o no hay mucha mucha capacidad 55 mil personas y se puede hacer mucho 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 dinero por eso lo están haciendo ahí y va a ser un gran evento para japón y un gran evento para el boxeo esta oportunidad única del panterita es se presenta pocas veces en la vida y al presentarse pocas veces en la vida hay que sacarle provecho hay que sacarle provecho sí o sí no se puede dejar de sacarle provecho de ninguna manera de ninguna manera pero tiene un hueso duro de roberto un hueso muy duro en este japonés que no que no pierde y es que no es que no es que no pierda es que básicamente deshidrata líquida deshidrata en el ritmo que lo deshidrata antes con cláusulas ni mucho menos los líquida los va acabando si te aguantan seis rounds ya en el octavo del número ya no puedes con él entonces es complicado lo que lo que tiene ante sí el panterita neri 6 de mayo en tokio tokio don en japón cita histórica para el boxeo mexicano de ganar la historia para el panterita neri sería descomunal de ganar se convertiría en uno de los guerreros mexicanos que llegó venció conquistó y ganó a pesar de todo lo que se pensaba que no podía hacer pero es difícil es complicado sigo viendo ganando esta pelea a priori en principio sigo viendo ganando esta pelea a a Inawe creo que Inawe derrota a todos en 122 no estoy pensando en 126 con Inawe porque creo que ella dijo que se va a establecer en 122 y parece que va a estar haciendo algunas defensas entonces no creo que le vamos ponernos a hablar sin ningún tipo de motivo ponernos a hablar de las 126 libras pero evidentemente va a ser su primera defensa de los títulos unificados ante un mexicano un guerrero mexicano alguien que va a ir que va duro que no va a perder tiempo en el sentido que va a tratar de darlo todo ahí está una de las claves para que luis el panterita neri tenga oportunidad que se tome esto en serio que el entren al ciento por ciento que llegue en la mejor forma posible que llegue con mucha confianza y que diga voy a sorprender el mundo voy a hacer un shock con una demostración mía eso es lo que tendríamos o deberíamos esperar de luis el panterita neri el próximo 6 de mayo tenemos fecha tenemos local tenemos sitio el tokyo don en la capital de japón en tokyo lo que significa que la importancia que le está dando repito que le están dando en japón a este evento es una importancia descomunalmente alta descomunal mente grande porque lo están haciendo en el lugar más grande para el boxeo no es fácil llenar el tokyo no es fácil meter 50 55 mil personas acá personas a capacidad en una en una arena como esta un estadio grande el tokyo entonces ahí ahí va a ser la pelea lo que nos da una idea de cuán importante es para ellos este evento cuán importante es para ellos para ellos naoi naoi cuán importante es para ellos esta pelea con un mexicano como luis el panterita nero neri méxico siempre se sobrepone mayormente se sobrepone a situaciones adversas méxico se caracteriza sobre todo los pesos pequeños mexicanos por ir a asia y ganar por ir a europa y ganar lo han hecho de manera constante el mismo neri antes de que lo suspendieran aquella vez por el positivo que después logró evadir y por no hacer el peso fue y dos veces lo hizo contra un japonés entonces el panterita sabe lo que hay que hacer pero tiene el monstruo frente y este monstruo da la impresión que es invencible pero repito repito no que yo lo piense que es lo que va a ocurrir pero si alguien puede hacerlo es un guerrero mexicano porque lo han demostrado siempre lo vemos históricamente no debe incluso sorprendernos para nada para nada para nada para nada entonces pensemos en eso a la hora de ver qué es lo que viene para el panterita neri a la hora de ver qué es lo que tiene este mexicano este guerrero mexicano antes y tiene una labor descomunal una labor difícil tiene al mejor boxeador libra por libra para la revista ring magazine para mí también por encima de crafford si no es el número uno el número uno a eso fue lo que hizo el año pasado el 20 23 y tiene ante sí un reto descomunal pero de retos vive el hombre de reto viven los guerreros de reto viven los campeones de reto viven los goceadores de retos vive el boxeo mexicano ven ustedes ganando al panterita sí o no lo ven concentrado creen que pueda ir y dar el batacazo debemos un lequecito por favor aquí en este vídeo en youtube en facebook un like un comentario compartan búsqueme en instagram arroba vikingo martel y también por favor búsqueme siempre les digo búsqueme en tiktok que la vamos a pasar súper bien arroba el vikingo martel gracias gracias por estar aquí los quiero mucho